Con este tema llegamos Vamos, niñita Hachoy oculta, picholita y isabelita y cincuara guayo Hachoy oculta, picholita y isabelita y cincuara guayo Taquirina y pa, dos orina y pa, isabelita y son gato y pehuayo Taquirina y pa, dos orina y pa, isabelita y son gato y pehuayo Zandamos, Azuquistaca, Cachuyo, Avalet y Cruz Hachoy oculta, picholita y cincuara guayo Hachoy oculta, picholita y isabelita y cincuara guayo Hachoy oculta, picholita y cincuara guayo Hachoy oculta, picholita y cincuara guayo Familia cano Familia victoria Esta bailadita Hachoy oculta, picholita y cincuara guayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!